Hermanos, muy buenas noches. Cuánto entusiasmo hemos experimentado hoy con el anhelo de la santidad. Hemos celebrado a Santa Margarita de Escocia. Madre, ocho hijos, hermanos, hermanas. Transmisión de la fe en familia. Nos alegra. Mamás santas. Esposas santas. Un hogar. Imagínate tú que produzca santos. Y estos santos son en la vida ordinaria, en la vida cotidiana, en la pareja, o sea, en el matrimonio, en todos los acontecimientos del día. Las cosas sencillas de cada día, que es como lo ordinario, hacerlas extraordinariamente. Y las vírgenes, Santa Gertrudis, virgen, es la vida consagrada que sostiene la iglesia, que sostiene al papa, sostiene a cada obispo en su diócesis o en su arquidiócesis. Sostiene a los párrocos, los sacerdotes. Cuando tenemos una vida consagrada, contemplativa, sostiene la tarea de la iglesia, a nuestros laicos. Nuestra tarea evangelizadora es algo maravilloso, hermano mío, hermana. Buscando siempre un corazón puro, que pertenezca únicamente al Señor. Un corazón indiviso, sólo de Él, sólo para Él. Recemos así con toda el alma en esta noche. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedir perdón humildemente por nuestros pecados. Vamos a dejar que el Espíritu Santo mueva ya nuestro corazón y nos dé el dolor del pecado. Para que cada día tengamos el corazón más limpio delante del Señor, santos e irreprochables ante Él por el amor. Revisa el yo, todo el egoísmo, la soberbia, el individualismo, los afectos, cómo están nuestros afectos, ordenados según Dios, ordenados según el reino. Dios mío, los bienes están orientados hacia la consecución del reino en nuestra tierra, con los bienes ganas las moradas eternas. Ahí está nuestra evaluación, hermano mío, hermana. Y por eso, humildemente, decimos, Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía. Si poco fue el amor en nuestro empeño, de darle vida al día que fenece, convierta en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece, tu cruz, Señor, redime nuestra suerte, de pecadora injusta e ilumina, la senda de la vida y de la muerte, del hombre que en la fe lucha y camina, Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza, la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza, de esperar cada noche, tu gran día. Amén. Mi carne descansa serena. ¡Qué alegría rezar el Salmo 15! Es la experiencia de la resurrección diariamente, en cada día, porque pasa la noche y resucitamos, el alba, y luego entramos otra vez en la noche, como ahora, y así, siempre con la esperanza de vivir resucitados. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Dioses con minúscula. Multiplican las estatuas de dioses extraños. Dioses con minúscula. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi carne descansa serena. De la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23. Que el mismo Dios de la paz, los consagre totalmente, y que todo su ser, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche, hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor, la parucía. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo, que restaure nuestras fuerzas, desgastadas ahora, por el trabajo del día. Así, fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Estoy seguro que a todos nos ayuda la oración de esta noche. Puede ser que se haya quedado un verso en tu corazón. Bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente. A mí se me ha quedado este resonando en el corazón. ¿Cuál se ha quedado en ti? Vamos a compartirlo en el lugar de los comentarios. El mío es, bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. ¿Y tú? ¿Cuál te ha llegado? El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Madre del Redentor Virgen fecunda Puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar Ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Y se quiere levantar ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. Santa Margarita de Escocia, Santa Gertrudis, rueguen por nosotros. Feliz noche, hermanos. Buen reposo.